Por acá tengo cinco individuos, cinco músicos agrupados bajo un extraño nombre, la vaca Henry, Henry Cowell, que han estado luchando toda la vida para crear y acercar a la gente una música que es distinta, entre comillas, una música que desafía o ha desafiado, y supongo que sigue desafiando al gran capital, al business, que domina nuestra cultura. Ellos han conseguido lo que muchísimos grupos de música rock han aspirado a hacer durante mucho tiempo, la creación dentro de un formato instrumental rock, de una música que en verdad puede ser llamada arte, aunque esto pueda sonar pertencioso, y no hay que hacerse ilusiones, ya que la gente de Henry Cowell sabe muy bien lo que se trae entre manos. La música de esta banda, de esta agrupación, desafía totalmente a cualquier fabricante de etiquetas musicales. Henry Cowell es demasiado controlado para llamarlo jazz, y demasiado artístico para hacer rock. Sin embargo, elementos de esas dos tendencias son empleados. Esta gente explora algunas áreas musicales que están... están bastante alejadas de lo que grupos como King Crimson, Genesis, Yes, y demás, etc., han dicho hasta hoy. Y a pesar de que influencias de algunos grupos del pasado son evidentes en muchas de las composiciones de Henry Cowell, por ejemplo, King Crimson, rollos experimentales del tipo Madre del Invento, de Franz Zappa, del principio, y disciplinas académicas tipo Ebb, el grupo Ebb. Están... Estas son llevadas a texturas más oscuras, si se quiere, más tortuosas. Ritmos, melodías contorsionados, aunque controlados armónicamente, indicativos de... de experimentadores como Schoenberg, como Weber, como Per, combinados con golpes al estilo de... de... de Pendereck, que son fundidos bajo la intensidad emocional del formato rock. Tanto como resultado, la música es totalmente... totalmente abstracta. Todo esto hace que... la música de Henry Cowell sea... sea distinta, entre comillas, y revolucionaria, también, entre comillas. Revolucionaria, no sólo en el sentido de que el grupo haya encontrado una nueva línea musical, sino también porque su música es un instinto de vencer las obligaciones y represiones que el sistema ha colocado sobre ellos, el sistema capitalista, obviamente, sus vidas y su trabajo como... como músicos. Henry Cowell no empezó siendo un grupo radical, sólo tres de sus miembros tenían básicas ideas, progresistas, por aquel entonces. Y ellos han llegado al compromiso político. Desarrollamos un análisis político porque, a menos que hiciésemos un análisis de la situación general, seríamos derrotados a la larga. Henry Cowell. Y en estos instantes, en estos momentos de confusión, bandas, agrupaciones como Henry Cowell, son, si se quieren, más que necesarios. Ellos se erigen como líderes de una música realmente avanzada, y de un idealismo que hoy abunda poco, que es necesario para luchar contra cualquier cantidad de pobre hombre que se está dueñando, que se está dueñando de todo. Pero no sólo de ideas, ni de uno. Los hechos sustituyen las palabras. Henry Cowell. A 11.54 minutos. Vamos a colocarles un tema más, un par de temas más, antes de despedir el espacio. Esa composición que ya tienen al fondo, lleva por título La Tierra Sin Hombres, y está incluida en un disco que... salió publicado en 1983. Y que realmente me dejó sorprendido, puesto que yo tenía entendido, o creía, poseer toda la colección de Tangerine Dream, sin embargo, se apareció este acetato de 1983, llamado Hyperborea Tangerine Dream. ¡Gracias!